bienvenidos a papelones boricuas donde la verdad siempre prevalece donde la justicia se hace oír y donde la historia se estribe todos los días mire me puede conseguir en facebook e instagram como papelones boricuas y aquí en youtube suscribirse es totalmente gratis bueno vamos a hablar de pedro capó que pues surgió una noticia sobre que el cantante está en centro médico mire y yo le voy a tirar al medio aquí quien fue el periodista que dijo que le habían pegado un tiro a pedro capó sí porque yo aquí soy frontal y siempre con la verdad y con nombre vamos con nombre mire pues la después que ocurrió esto pues la publicista de pedro capó pues habló con la prensa y esto fue en el periódico metro vamos a ver por aquí donde dice que en centro médico pedro capó el artista se encuentra bien y no corre peligro indicó su publicista nanet lamboy y mire lo que dice ahora que el cantante pedro capó se encuentra en el centro médico de río piedras recibiendo asistencia médica luego de sufrir una caída la publicista del artista nanet lamboy confirmó a metro puerto rico que el artista se encuentra bien y no corre peligro indicó que llegó a la institución hospitalaria luego que sufriera una caída de un scooter al momento se desconoce dónde ocurrió el accidente pero no es nada de peligro pero qué pasa vienen y salen por ahí sabe lo los periodistas a lo loco como siempre por eso es que yo le he dicho mire primero verifique que sea verdad y no sea como el papagayo repitiendo las cosas por eso los otros días hice un live sobre esto de la de la gente que lo que hace es desinformar y crear miedo y coger todas estas cosas así pues mire le voy a decir quién fue el periodista que se atrevió a decir con prueba con prueba que se atrevió a decir que a pedro capó la habían pegado un tiro vamos a verlo por aquí para que ustedes se enteren y lo voy a tirar al medio con nombre y apellido y tengo la foto y tengo el post así que vamos a ver por aquí vamos a ver acá aquí está el individuo mírelo ahí eliezer ramos navarro que está en el programa de lo sé todo y mire lo que él escribió porque si le voy a poner aquí lo que él escribió para que usted vea mire por aquí mire lo que dice por aquí eliezer ramos navarro esto fue en instagram y mire aquí él le dio la y después el nalgorasi también dice eliezer ramos navarro fuentes indican que aparentemente el cantante pedro capó se encuentra en centro médico sala de emergencia con herida de bala mire aquí el responsable es este hombre al publicar esto como si pedro capó no tuviera familia que se preocupe por él imagínese usted que usted esté viendo instagram un familiar de pedro porque usted sabe que cuando pasa una emergencia pues no te van a llamar rápido a los familiares porque hay que resolver el asunto primero y después que el hombre esté estable usted llama a los familiares y este irresponsable viene a poner y que el hombre está ahí que con herido de bala en centro médico cuando te llevan a centro médico en puerto rico le voy a explicar cuando te llevan a centro médico en puerto rico es que tú estás grave que tú estás más allá que acá que tienen que intervenir porque es el mejor hospital que hay en puerto rico el centro médico así que mire eliezer y los demás también mire primero coja la información correcta no tire las cosas al papagayo a lo loco porque la gente tiene familia y la gente sufre con cosas así señor todo por la y todo por por youtube a la verdad que no sirven papá no sirven así que nos vemos que nos vemos en el próximo vídeo